Vamos a seguir con las temáticas de coyuntura y parto de una charla sostenida ayer en estos mismos micrófonos con el periodista José Rubén Zamora. En la entrevista, el fundador del desaparecido aéreo El Periódico dijo que el Ministerio Público no es que vaya precisamente detrás del exministro Félix Alvarado, que su verdadero objetivo es el presidente Bernardo Arevalo y así, al llegar a él, forzar su salida. En ese contexto, en su cuenta de X, el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarlane, escribió lo que ahora voy a leer de manera textual. El pacto de corruptos a través del MP está preparando el terreno para sacar al presidente Arevalo en 2025 para que no pueda afectar su control del MP y las cortes. La mediación y la negociación no son alternativas viables para el presidente. De esto se desprende la charla que voy a sostener ahora mismo con el ex embajador McFarlane, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Buenos días, embajador. Muy buenos días, Felipe. Saludos a todos los que nos están escuchando. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo, embajador, y quisiera partir de estas últimas, de esta última línea de su mensaje por X. Dice usted que la mediación y la negociación no son alternativas viables para el presidente. Si no es eso, ¿cuál es la alternativa que usted cree que es la que sí puede funcionarle al mandatario? Mire, yo creo que el mandatario, como el pacto de los dos, se sienten... Yo creo que el presidente Arevalo... Perdón, perdón, embajador, hay un problema con la señal. Perdón que lo interrumpa, embajador. Fíjese que hay un pequeño problema con la señal. Se oye entrecortado. Si pudiera usted retomar desde el principio la respuesta, se lo agradecería mucho, porque se perdieron palabras y entonces no se llega a captar de manera completa lo que usted está comunicándonos. Perdón, podemos empezar de nuevo. Yo le vuelvo a hacer la pregunta. Si no es, digamos, viable la mediación y la negociación como alternativa para el presidente, ¿qué debe hacer el mandatario? Sí. Y creo que la mediación y la negociación con el Ministerio Público realmente ya no es una solución. Yo creo que el presidente ha hecho bien que ya la policía no va a apoyar el Ministerio Público en operaciones que parecen ser ilegales. Y yo creo que eso sí es un paso importante. Hay algunos que pueden decir que es un paso demasiado pequeño, pero creo que sí sería importante. Y por eso va a estar sujeto a, lo van a protestar en las comunidades. Pero yo creo que esto está ahí. Pero yo creo que el presidente lo que tiene que hacer, espero que haga, es tratar de, de fortalecer su posición en el Congreso con los ancestrales de los indígenas, con algunos que están dispuestos a tener en mente un país diferente. Usted hizo una convocatoria. Vamos a hacer la prueba, embajador McFarlane, de hacerlo por otra vía. Porque aunque ahora mejoró la comunicación, seguimos teniendo algunas interrupciones que no permiten que el discurso completo pueda copiarse bien, pueda de algún modo asimilarse como usted lo está comunicando. Así que voy a dar unos segundos para que Willy Gutiérrez y el equipo técnico que está en este momento en cabina pueda comunicarse con usted para así mantener la charla. Creo que vamos a poderle, como le digo, comprender mejor. Según lo que usted nos ha dicho en la primera respuesta, usted dice que de algún modo ve positivo que el presidente mande un mensaje en cuanto a que no piensa cumplir órdenes que considere ilegales. Sin embargo, esto ha sido objeto de algunas críticas, incluso una respuesta del Ministerio Público por medio de un boletín de prensa, de un comunicado, ha dicho que los policías que no acaten y que no apoyen estos operativos pueden ser objeto de sanciones. Ahora estoy a la espera de que me confirmen desde cabina contigua que usted y yo podemos seguir conversando. Espero usted todavía me esté escuchando porque en esta cuestión de las comunicaciones no puedo saber si usted ahora mismo me oye. Dice Willy que no. Entonces estoy pacientemente a la espera de que podamos mantener esta charla porque llamó mucho la atención cuando el ex embajador McFarlane publicó esto en la red social X. Lo vuelvo a leer. El pacto de corruptos a través del MP está preparando el terreno para sacar al presidente Arevalo en 2025 para que no pueda afectar su control del MP y las cortes. Y precisamente lo que sigue fue la base de la primera pregunta. Dice el embajador McFarlane la mediación y la negociación no son alternativas viables para el presidente. Pregunto si estamos listos ya para entablar la charla de nuevo con el diplomático. Estamos listos. Ustedes me dirán allá en cabina contigo. Por cierto, estamos ahora mismo en TikTok por si alguien quiere sintonizarnos por esa vía. Más adelante esta entrevista va a estar también en Facebook Live esto a la carta. Como se menciona ahora que puede la gente buscar a cualquier hora una entrevista y eso es una ventaja cuando no se puede sintonizar en el momento en que se está transmitiendo en vivo. Bueno, me dice Willy que estamos listos. Retomamos, embajador McFarlane ¿está con nosotros? Sí, sí. Sí, ahora sí le escuchamos digamos con otra calidad pero ya de una manera más clara. para retomar la mediación y la negociación no es alternativa ¿cuál sería según usted? ¿es solamente la del Congreso? ¿insistir por medio del Congreso? ¿convocar a autoridades ancestrales? ¿cuáles serían las otras vías que usted ve posibles para que el presidente pueda resolver esta situación? Mire, yo creo que bueno la primera parte de la respuesta creo que ha sido buena y el hecho que dijo que la policía no iba a cumplir con órdenes ilegales y el hecho de que el Ministerio Público haya respondido enseguida yo creo que es también una señal que avanza el presidente por ese lado yo creo que lo que el anuncio del Ministerio Público lo que va a hacer es más bien empujar a la policía o empujar a la policía más lejos de la influencia del Ministerio Público creo que eso es positivo para el gobierno yo creo que sin embargo hay que entender que me parece que en Guatemala la justicia como como es un factor clave en las ambiciones tanto políticas de algunas personas como las ambiciones de poder y plata de otras personas y poder plata y venganza diría de otras personas yo creo que yo creo que eso yo creo que eso eso requiere afianzar su su política yo creo que eso pasa por varios ejes yo creo que uno es gobernar bien y por por eso precisamente el Ministerio Público está hostigando a cada ministro que pueda y si no es el Ministerio Público son grupos afines en el Congreso que están interpelando y segundo yo creo que pasa por realmente afianzar esa relación con los pueblos indígenas a través de los líderes ancestrales que hace un año jugaron un el papel determinante en la lucha por la democracia en Guatemala embajador ya que usted menciona el Ministerio Público en su respuesta le adelanto que hay una noticia vinculada con esa entidad la vamos a presentar a continuación con Carla Marroquín le pido quedarse en línea Carla adelante le escuchamos gracias Luis Felipe muy buenos días y es que el Ministerio Público por medio de la red social ex ha dado a conocer que la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras envió un oficio a la presidencia para invitar al mandatario Bernardo Arevalo sostener una reunión para abordar los temas relacionados a lo manifestado en la conferencia de prensa que se ofreció el pasado diecisiete de noviembre esta reunión según la copia que se ha adjuntado en este posteo está programada para este jueves veintiuno de noviembre a las nueve de la mañana en el salón mayor del edificio del Ministerio Público ubicado en el barrio Gerona para abordar temas relacionados con lo que manifestó el presidente en la conferencia de prensa que se ofreció la noche del domingo para el efecto pone a su disposición un número de teléfono o bien al correo electrónico se cita la dirección del correo de la Secretaría Privada de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público para la confirmación de la participación del mandatario y así poder realizar las coordinaciones logísticas correspondientes es lo que ha publicado el Ministerio Público y esta carta o este oficio que se envió ya tiene el sello y la firma de la Secretaría General de la Presidencia de fecha hoy diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro emisoras unidas primera en noticias primera en deportes gracias Carla por ponernos al tanto de esta noticia continuamos con la charla que se sostiene con el ex embajador de Estados Unidos de Guatemala Stephen McFarlane no sé embajador si usted escuchó la noticia se adelanta la fiscal y antes de recibir la invitación de la presidencia ella elegir a una al mandatario para que llegue esta semana a conversar con ella ¿qué opinión tiene usted de esto? yo creo que primero me parece que que la reunión entre el presidente y la fiscal si se da debería realizarse en palacio presidencial en casa presidencial en la oficina del presidente y no en la oficina de la fiscal general segundo yo creo que demuestra tanto cierta habilidad de la fiscal general como yo lo que veo ahí también es se siente se siente arrinconada se siente un poco debilitada entonces eso creo que es importante de poner en cuenta ya que hay que hacer un análisis digamos amplio de lo que sucede alrededor de este pulso de esta situación quisiera preguntarle algo embajador McFarlane que también ha sonado durante los últimos días especialmente después del triunfo electoral de Donald Trump allá en su país usted cree que la política exterior de Estados Unidos podría afectar la lucha contra la corrupción en Guatemala después del 20 de enero de 2025 miren es una buena es una buena pregunta y en cuanto a la lucha contra la corrupción en Guatemala no necesariamente no necesariamente podría aceptarla es cierto yo creo que el pacto corrupto se sienten muy malentenados ahora pero yo creo que hay que hay que ver tres cosas primero los los objetivos públicos de la campaña del presidente electo Trump segundo su manera de implementar las políticas y tercero las personas que él escoja para implementar sus políticas pero yo creo que una cosa queda muy clara aquí en Estados Unidos el tema de migración que apareció en el escenario político sobre todo en el 2016 ha 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 crecido un montón entonces yo creo que el gobierno de Trump no va a hacer una repetición del primer gobierno del presidente Trump yo creo que va a insistir mucho más en en reducir la migración y en deportar a a personas que están irregularmente en los Estados Unidos yo creo que Trump es muy transaccional en cierto sentido es muy pragmático también tiene una tendencia de ver mucho en el corto plazo y en en esa en esa situación lo que él lo que él y su gente van a encontrar en Guatemala es que hay un gobierno del presidente de Areglo que que ha logrado reducir la migración según me cuentan en comparación con sus antecesores y que está cooperando más con aceptar retornados y que o sea no han dicho el gobierno de Areglo creo que no no ha dicho nada pero yo me imagino que estarían dispuestos a a cooperar aún más con un gobierno de Trump entonces y y el gobierno de el Bernardo de Areglo tendrá la oportunidad de decirle a Trump a la gente de Trump mira esto es lo que podemos hacer estamos dispuestos a hacer esto dense cuenta que uno de los limitantes para varias cosas es la corrupción y la corrupción en en el ministerio público y ciertos sectores del poder judicial eso es uno de los limitantes entonces ¿qué van a hacer la gente de Trump? van a decir ¿sabes qué? preferimos patear el tablero y hacer un arreglo con con otro gobierno o aprovechar lo que tienen a la mano ya en términos de cooperación con el gobierno actual eso es como como yo veo el asunto pero pero hay muchas cosas que tienen que definirse para saber hacia exactamente cómo va definir el presidente electo Trump su estrategia y su visión con respecto a Guatemala muchos temas y poco tiempo embajador McFarlane hay uno que esta semana está bueno desde la semana pasada está dando noticia se han ha habido una resolución de una sala para revocar las medidas sustitutivas en favor del periodista José Rubén Zamora ¿qué efectos internacionales cree usted que habría si Zamora regresa a la prisión preventiva? ¿Puede repetir la última parte de la pregunta? Claro que sí ¿qué efectos internacionales cree usted que habría si el periodista José Rubén Zamora es regresado a prisión? Lo siento tiene que repetir la primera parte de la pregunta ha habido una sala sala segunda de apelaciones que ha revocado la medida sustitutiva en favor del periodista José Rubén Zamora hay un amparo que se ha presentado pero todavía no hay resultados de ello y existe la posibilidad de que el que fuera fundador del periódico pudiera regresar a prisión preventiva la pregunta embajador es esta ¿qué efectos internacionales habría según usted según su experiencia si José Rubén Zamora es regresado a prisión? Yo creo que yo creo que el efecto internacional es que va a resaltar la el hecho de que en Guatemala si bien hay una democracia hay presos políticos hay presos políticos hay periodistas metidos en la prisión y todo el mundo sabe que 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 no es por sus cuentas bancarias todo el mundo sabe porque José Rubén Zamora ha molestado demasiado a la gente con las investigaciones sobre la corrupción y probablemente la gota que colmó el vaso fue el artículo sobre el principito azul entonces yo creo que yo creo que daña la imagen de Guatemala daña la imagen de Guatemala y realmente hay que yo creo que los nuevos magistrados de la Corte Suprema si están en creo que están en la capacidad de cambiar eso realmente deberían pensar qué es qué es lo que cómo es que quieren ser recordados como simplemente cómplices de una tremenda injusticia que afecta al país o van a hacer justicia una última embajador ya que estamos hablando del caso de José Rubén Zamora como le decía al principio ayer en estos micrófonos él decía que en realidad el objetivo primordial del MP es sacar de la presidencia a Bernardo Arevalo para evitar perder el control del MP en 2026 qué opina usted de eso de lo que dijo José Rubén Zamora estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente también y lo he dicho desde hace realmente desde hace meses y meses por escrito y en privado también yo creo que es clave yo creo que yo creo que el pacto tiene tiene pocas opciones necesitan tener o a ella continuarla o asegurar que suba a alguien que es igualito a ella para mantener su poder y las únicas maneras de hacer eso serían sacar a Adévalo del poder eliminarlo físicamente espero que no pase encontrar alguna manera de prorrogar el periodo de la fiscal que creo que sería un desastre pero esos son y entonces todos sabemos que que el próximo año va a ser clave porque porque el reemplazo se designa creo que en abril marzo abril del 26 entonces ese es el límite de tiempo que tiene y creo que están dispuestos a hacer cualquier cosa a como dé lugar esa es la situación embajador gracias por habernos atendido le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo hablábamos con Stephen McFarlane embajador de Estados Unidos en Guatemala vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la primera hora